Durante esta semana, más de 500.000 devoluciones de compras por Internet se han realizado en Estados Unidos. Esta es una cifra histórica, luego de las celebraciones navideñas. ¿Pero qué pasa en Chile al momento de realizar una devolución? La experiencia la vivió Rafael Marín, ingeniero que vive en Santiago, y que para Navidad compró un sillón para su casa. Cuando el mueble llegó, se dio cuenta que no era el modelo que él seleccionó, y al pedir el cambio, esto le ocurrió. Y la respuesta de ellos, nos dijeron que nos teníamos que contactar directamente con la gente que fabricó el mueble, entonces fue bastante complicado, porque se lavaron las manos. Entonces nos sentimos un poco, no sé, que nos hicieron cargo. Entonces además nos contactamos con la persona que construyó el sillón, y tuvimos que esperar tres semanas más o menos para el cambio del producto. El Servicio Nacional del Consumidor es categórico en estos casos, y señala que la empresa tiene la misión de retirar el producto, luego reemplazarlo por el que compró el cliente, y transportarlo sin costo adicional. Cuando un producto sale fallado, como la responsabilidad es de la empresa, la empresa tiene que tomar todas las medidas para que el consumidor, sin ninguna molestia, pueda ejercer su derecho legal de garantía y hacer el cambio de producto si es lo que eligió. Un estudio, realizado por la Cámara de Comercio de Santiago, informa que las ofertas a través de Internet han crecido. No así las ventas a través de este sistema. El consultor Jaime Lorenzini explica lo que ocurre en Chile con este tipo de transacciones. La información que uno tiene disponible podría ser que, dado el aumento creciente, progresivo, del comercio a través de Internet, ha habido un mejor entendimiento por parte de los proveedores y por parte de los consumidores de la regulación del comercio electrónico. Entonces, hay una mirada de confianza. En el CERNAC advirtieron que las compras a través de Internet pueden ser anuladas. El plazo para realizar esta acción es de 10 días realizada la venta. Tomás Cancino, CNN Chile.